Muy buenas tardes, los saluda Gustavo Adolfo Infante y esta es mi última palabra. Van a cumplirse 16 años de aquel fatídico accidente en Periférico Sur en la Ciudad de México. Seguramente si usted no conoce la Ciudad de México no entenderá lo que es el Periférico. El Periférico es una vía rápida que le da la vuelta a la Ciudad de México y la conecta con el área conurbada del Estado de México. Esta vía es de alta velocidad, ordenados por Sergio Mayer. Edgar Ponce, 30 años de edad, falleció. ¿Saben cuánto le ha dado Sergio Mayer a la familia? Ni un solo centavo, que porque no había firmado el contrato. ¿Se es empresario o no se es empresario? ¿Se es el dueño del grupo o no se es el dueño del grupo? Si es el dueño del grupo cuando se quitaba y salía en calzones Mayer, entonces si era el dueño del grupo es solo para mujeres, el productor. Y cuando recibía los pagos también, a la hora de responsabilizarse de la muerte de uno de los compañeros, ¿qué pasó? Por ejemplo, otro que los salió lastimados el muñeco, ni siquiera pagó su hospitalización. Platiqué con él y esa es la historia del muñeco al estilo Sale el Sol. Sergio Mayer es el que los llevó ahí, ¿verdad? Sí, sí, él fue el que nos llevó ahí. Él fue el que hizo todo el proyecto del video. Todo, todo, el responsable de todo era Sergio Mayer. Ok, oye, y murió desafortunadamente Edgar Ponce. ¿Tú sabes si se liquidó de acuerdo a la ley para la familia de Edgar Ponce? Me platicaban que no hubo ningún dinero que se le haya dado a la familia. Creo que se le ofreció, nos había dicho que Sergio Mayer le ofreció darle 50 mil pesos a la señora, a la mamá y después darle de cada show, pues lo que le iba a corresponder, que eran 5 mil pesos a este, a Edgar Ponce. Pero su familia no quiso, no quiso de esa manera, prefirió, prefirió no recibir dinero y bueno, no, no, este, no llevaron esto a los juzgados ni nada de eso. Muere Edgar Ponce, Sergio Mayer que es el que los lleva, Sergio Mayer es el que...